Pero este centro de acopio seguirá recibiendo una cantidad de alimentos que tenemos que agradecer a muchos de los productores, de los industriales y de los compañeros sensibles para los más necesitados en este momento. Así que también quiero agradecer a todos los voluntarios que están trabajando aquí, aún en medio de la pandemia, con todas las medidas de seguridad, tratando de hacer un trabajo organizado y una logística que nos permita a nosotros poder llevar la ayuda necesaria de alimentos a nuestros compañeros que están necesitando. Muchísimas gracias a Luisa Binader y seguimos trabajando todos juntos como buenos dominicanos. Gracias.